Música Paulina Silva, socia del estudio BitLaw y directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad explicó la necesidad de entender las diferentes aristas de la protección de información dentro de este tipo de aplicaciones y las obligaciones que tienen estas de informar sobre el uso de datos Por lo tanto ellos están obligados a hacerte saber de forma más o menos clara cuáles son los datos que ellos utilizan y qué hacen con esos datos y a qué se los pasan, para qué propósito, ¿cierto? Eso está todo alojado en la política de privacidad, de WhatsApp, de la aplicación que sea Otra cosa muy diferente son las medidas de seguridad que tiene cada una de estas aplicaciones para evitar dentro de lo posible la intromisión, una intromisión externa y por lo tanto la violación de las medidas de seguridad Generalmente las políticas de privacidad sí te explican cuáles son esas medidas de seguridad pero son dos patas diferentes, por lo tanto es posible que exista una aplicación con una política de privacidad muy clara y muy restrictiva donde te diga yo solamente, por ejemplo, yo solamente voy a hacer tratamiento de tus datos con el único fin de prestarte los servicios pero que tenga parámetros de ciberseguridad que no sean tan robustos Cuando una persona acepta los términos y condiciones de cualquier aplicación firma un contrato con esta, explica Silva Cuando tú aceptas los términos y condiciones de cualquier tipo de aplicación tú estás, dentro del mundo del derecho privado, aceptando someterte a una legislación extranjera en general, ¿cierto? Eso no significa, y a ver, y cuando tú aceptas someterte a esos términos y condiciones la conducta o los tratamientos que ocurran con ocasión de esa relación van a estar regidos por la ley del contrato, ¿cierto? Y eso es perfectamente legal Lo que no significa que la ley chilena deje de ser aplicable O sea, en el escenario de una aplicación que se maneja desde Palo Alto a California donde tus datos están enlojados allá tu relación con esa empresa va a estar regida por la ley del contrato que probablemente hace la ley norteamericana pero las acciones de tratamiento que ocurran dentro de Chile van a seguir estando reguladas por ley chilena Al ser consultada sobre las diferencias entre la situación de una persona bajo la legislación europea y la de una bajo la chilena, Silva señaló Sin duda, un titular de datos residente en Europa está más protegido o tiene una legislación más robusta a su favor que un titular en Chile, sin ninguna duda porque tiene una legislación más garantista y porque además cuenta con autoridades de protección de datos que van a existir el cumplimiento de esas obligaciones Silva comenta que las empresas chilenas se enfrentarán a un nuevo horizonte regulatorio con la nueva ley que se encuentra en trámite ya que dicho proyecto está basado en la estructura del Reglamento General de Protección de Datos Europeo GDPR legislación que establece multas de varios millones de euros a quienes la infrinjan Al preguntarle sobre cómo se va a adaptar estos aspectos punitivos a la realidad de las empresas chilenas la abogada señala Yo creo que es una preocupación súper, súper razonable porque pensando solamente en que hay que leer que se le hagan en Chile establece una cantidad de obligaciones alta en el fondo hay un ejercicio de compliance que hay que hacer bien, bien profundo si es que quieres llegar a cumplir completamente no sé si se puede hacer un escenario cumplir completamente pero si quieres alcanzar un estándar alto de cumplimiento por regla general todas las empresas deberían implementarlo sin embargo el proyecto de ley tiene algunas referencias no es de todas ahora pero algunas referencias que hacen que las empresas pequeñas y medianas estén sujetas a un estándar menos estricto de cumplimiento que las empresas grandes porque por ejemplo las medidas de seguridad que tú tienes que establecer respecto de en tu sistema y para proteger a tus datos deben tomar en cuenta factores como la intensidad del tratamiento de datos como la cantidad de datos que tratas como cuán críticos son los datos que estás tratando y en ese sentido muy probablemente una empresa pequeña va a estar obligada a implementar solo un proyecto de seguridad en el fondo va a estar nunca en ciberseguridad en una empresa grande